Por allá, sí. Pero por ahí es más bonito que este. Sí, sí, sí. O como más modernas las casas, ¿no? No, modernas porque son más nuevas, sí. Ah, aquí están las más viejas. Estas son casas viejas, sí. Estas son las que están detrás de tu casa, ¿es eso? Sí, estas están detrás de la casa. Por ejemplo, mire, este tipo de casas yo he vendido como 5 o 7 igualitas a esta. Lo que pasa es que estas las han reformado. Pero este tipo de casas con los arquitos. Aquí hicieron yo no sé cuántas casas igualitas a esta. Ah, sí. Esta casita la han reformado y... Pero es la misma casa. No, acá está un poco así como, a ver, aquella. Esta de tres, de tres que hicieron por aquí, una de tres. Sí. Verdad, ¿eh? Pero me parece más bonito ese lado de allá. Claro, claro. No, y por aquí ya mejoró. Mira que por aquí ya está mejor también. Ah, sí, sí. Porque estas están detrás de tu casa. Por aquí ya hay casas bonitas ya. Mira, estas de dos pisos que están bonitas. De una nivel de cerradita. Está más bonita. Está más bonita, pero también estas están bonitas, mire. Estas son casas más... Miren, miren que está molesta con la cerca y todo. No hay para ir a estas casas. No, no, no. Están buenas lo que pasa. ¿Qué pasa? No tienen... ¿Cómo es? ¿Tres garajes? No, no hay agua, agua. En cambio, las allá tienen... Ah, tienen agua, sí, sí. Tienen el lago. Mira esta, miren esta casa, vea. Mira, está echándole agua a la hierbita, el pasta. Está lloviendo. Mira, esta de dos pisos. Mira, esta de dos pisos que está bonita, vea. La malillita. ¿Cuál es la que está detrás de tuyo? ¿Cómo están las de... Están las de... Mira, te digo ahora... Miguel Pérez, no, Andrés Pérez, sí. Esta, esta, que está aquí. Sí. Esta. ¿Esta es la detrás de tuya? Sí, donde estoy yo. Allá estoy yo. Ah, mírelo ahí, miren los mangos ahí, así, señor. Sí, aquí está... Y aquí es donde vive, Puerto Rico. Ah, aquí es donde vive, Puerto Rico. Andrés Pérez, sí. Este está detrás del lago que no. Está vendiendo para la venta, miren. ¿A ver cuánto vale? No, dice el teléfono. No sé, 3,400, qué no sé. Es un Monte Carlo, ¿eh? El mejor chasis del mundo que hay. Sí. El Monte Carlo lo compran los esos que corren carros, pues. Para quitarle todo y nada más usar el chasis del carro. ¿Por lo fino que es? Sí, el mejor chasis que salió, pues, el Monte Carlo. Claro. Ese lote está para la venta, y tiene canal. Y tiene canal ahí, dice, por ejemplo. Hay que averiguar cuánto vale. Y esta casa es nueva. ¿Esta es nueva? Aquella es... Es nuevecita, ¿sabes qué nuevecita que tiene? Y esta... También es nueva. Esta también para el nuevo. También, sí, este es nuevo. Pero tiene tres garajes, vea. Aquella la hicieron y ha tenido como tres dueños ya. No sé qué será. Y la han vendido, la han vendido, la han vuelto a vender. Sí, no sé qué será el problema, pero... Pero esta tiene canal. Y hay que ganar la piscina. No, y cuál problema es que han ganado plata, la comida. Y la piscina interna, ¿entiendes? Ya, muy bonita. Y está bonita. Y está en esquina, vea.